No te digas eso ya, te seguimos muy ahorita, pero si quieres recuperar a tu marido, tienes que ayudarte, y ayudarnos a ti. La felicidad de... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, hace calorcito, ¿verdad? Oigan, hace calorcito y yo con el cierro hasta acá. Oigan, pues aquí me estoy pasando a saludarles, ya ven que yo casi nunca hago en vivos por esta red social, casi todos mis en vivos, pues ya saben, son en mi sitio web, y son en mi página de Facebook. Pero precisamente hablando de mi sitio web, quise hacer este en vivo, porque en historias pasadas yo puse aquí un videito, un post, diciendo algo de mi sitio web. Y pues estoy aquí para explicarles que está en promoción el día de hoy y mañana, solamente cuesta un dólar la inscripción. Entonces, pues bueno, no hay excusas para que vayan y se suscriban y vean todo mi contenido exclusivo, más aparte de los en vivos que voy a estar haciendo. Hoy tengo un en vivo en la noche, entonces pues ahí los espero, para que no haya excusas, vayan y por ahí platicamos de todo. Me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, les puedo contestar de todo. Y pues, súper exclusivo el contenido. Saluditos también a toda la gente que está aquí escribiéndome, muchísimas gracias por todos los piropos que me están escribiendo, por los buenos deseos. Que les gusta mucho color verde, ¿verdad? Que sí está padrísimo, a mí también me encantó este deportivo de Lolita acá. De verdad, ahorita que está haciendo calor, vean. Están padrísimos, ¿no? Y vean, vean esto, vean esto, caray. Y bueno, pues por ahí está padrísimo, porque como les explicaba, pues hago los en vivos, ahí sí puedo hacer este, en este, en estas redes sociales, no puedo, por ejemplo, como hacer bailecitos, así, con menos ropa. Y bueno, pues por ahí sí, tips, pueden platicar conmigo, les mando audios, videos, con su nombre, personalizados. Está padrísimo, pues es como, pues es la, la red social más directa, o sea, más, ahora sí que lo siento aquí, ¿no? Y a mí me encanta, entonces, pues hoy y mañana va a estar en, va a estar solamente a un dólar la suscripción, entonces para que no haya excusas, vayan y se suscriban y puedan tener acceso a todo, a todo, todo lo padre que yo tengo en, en mi sitio exclusivo. Va que va, quería pasar a decirles eso, explicárselos. Y bien fácil, ¿cómo pueden inscribirse? Pues súper fácil. Aquí en mis historias yo de repente pongo el link, o ahí le puse el link en mi bio, entonces ustedes van y se, y en mi biografía está el link a mero abajo, ustedes ahí le, le, le dan click y los voy a mandar directamente a lo que es mi sitio exclusivo. O también podemos, eh, van a su buscador, a su navegador y le ponen ahí julietclub.com y los voy a mandar directamente ahí. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, está padrísimo todo lo que yo subo ahí, de repente estoy algo lenta en publicarles fotografías, eh, o videos. Me dicen que tardo mucho en subirlos aquí en Instagram o en mi, eh, página de Facebook o en Twitter, pero pues es que todo el tiempo estoy publicando cosas ahí, y lo de día a día, cosas sexys, eh, pues ahora sí que estoy tiempo completo metida ahí. Entonces, para que ustedes no se pierdan todo lo, lo que estoy publicando día a día. Muchísimas gracias, eh, es lo que me están diciendo que enseña, no puedo por aquí, pero bueno, los invito a mi sitio web, por ahí sí podemos, podemos hacer más cosas más privadas. Y tú qué, Adriana, este, en todo estás, ¿verdad? Es una amiga que, que voy a ver al rato, y bueno, pues ya está aquí escuchando todo lo que estoy, lo que estoy diciendo. Eh, saludos también a, a Freddy. Fíjense que me cuesta más trabajo hacerlos en vivos aquí, porque los nombres están muy difíciles, entonces, eh, es más fácil para mí hacerlos en vivo en lo que es en mi página de Facebook. Si ustedes no me siguen, me estaban preguntando ayer que si tengo un Facebook personal, yo no tengo ningún Facebook personal, solamente mi página que es Juliet Torres Oficial. Eh, por aquí les he estado publicando fotitos de cómo está, eh, ya somos dos millones trescientos y algo de seguidores también por ahí. Bueno, pues es la única, la única que yo tengo, ¿no? Y pues mi sitio web. Eh, al igual también en Twitter, estoy como Juliet, ah, como Juliet Torres Once. Entonces, es que, ¿sabes qué? Me estaba, estaba yo muy enojada porque hay, hay varios que son falsos. Eh, y estaba yo así, digo, no me voy a equivocar, pero bueno, es ese, ahí en Twitter también estoy. Y bueno, pues los espero en mi sitio web para platicar de todo, para echar de relajo. Voy a hacer un en vivo también haciendo mi rutina de ejercicio el día de hoy. Eso va a ser en mi sitio web, entonces ustedes no se lo pueden perder porque voy a estar haciendo todo, todo en vivo. Toda la rutina completa me la voy a aventar en vivo, no sé, cuarenta minutos, no sé, aparte voy a estar platicando. Va a ser algo muy padre, entonces, solamente cuesta un dólar la suscripción para que no se lo pierdan. Entonces, eh, en mi bio está el link. Les mando muchísimos besos y que Dios me los bendiga. Y gracias a Lolita acá por este deportivo tan hermoso que me mandaron, es short, vean.